Y en la primera lectura, mi voto para este despacho de la tarifaria va a ser negativo. Si bien conocemos durante el primer semestre lo que va a aumentar la tarifaria, porque ya está fijado el índice inflacionario de la primera parte del 2021, todavía desconocemos lo que va a aumentar el IPC en la segunda parte del 2021. O sea que nosotros no sabemos de cuánto va a ser el aumento desde julio a diciembre del 2022 en las tarifas. O sea, se estima, se dice que se estima que va a ser de un 43% aproximadamente, pero lo que no podemos hacer es especular nosotros con el bolsillo del vecino. También se conoce ya el aumento que va a haber en Plaza Winkel de las tasas, pero no nos olvidemos que la unidad tributaria de Plaza Winkel es más baja que de la ciudad de Cutralco. Por todo esto, no acompaño este despacho de tarifaria en Segunda Lectura.